Encontramos muchos comentarios de personas que quieren saber qué son los sobres electrónicos y cómo utilizarlos. Es una herramienta que nos permite separar el dinero de una cuenta principal en tractos, asignándoles un fin específico. Por ejemplo, el alquiler, el transporte, los vestivos, entre otros, tal como se hacía antes con los sobres físicos. Esto permite una mejor organización de nuestras finanzas personales. Los sobres tienen en la app BCR Móvil la opción de crear, cargar o descargar. Una ventaja es que puedes programar cargas automáticas en la fecha que necesites y así no tienes que preocuparte por nada. Contanos en los comentarios cómo usas tus sobres.